Conectamos con los signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer. Si eres el signo de cáncer, me salen dos cartas bien importantes. Hay preocupaciones donde ustedes están allí como muy pensativos, desconfiados y todo lo que tenga que ver con la relación del dinero no está tan positiva. Así que es un buen momento para limpiar y para pedir de cierta forma consejos. Hay que cuidar también el entorno laboral. Así que lo más importante para ustedes, si son del signo de cáncer, es estarse limpiando de las dudas, de la depresión, de la frustración, porque todas esas emociones o sentimientos internos hacen que no termines de evolucionar. Para ti, si eres del signo de cáncer, yo te voy a recomendar hacer baños con sándalo o poner difusores, inciensos de sándalo, pasar todos esos aromas o poner un poquito de estas esencias en tu cuerpo, pidiendo desbloquear cualquier energía que pueda estar estancada y que eso se libere. Haz todos los días afirmaciones y puedes hacer este proceso para activar la prosperidad y la abundancia si eres del signo de cáncer, por lo menos 21 días. El trabajo con sándalo a la manera a lo que te gusten los espacios, primero desbloqueando y luego cuando te sientas más tranquilo de esas emociones, comienzas a hacer las peticiones que tienes en tus proyectos e incluso poner unas gotitas de sándalo en tu billetera te va muy bien. Escorpio. Para los escorpianos me dicen que hoy puede ser un día de rabia, la cosa no está muy bien para los escorpianos y es que no se llegan a poner de acuerdo con alguien con el que trabajas. Si no estás trabajando, esa misma preocupación del empleo te puede estar haciendo enfrentarte a otras personas o pelear por donde sea, pero puedes incluso agarrar una rabia muy grande si eres del signo de escorpio. Hoy con cualquier persona que se te atraviese, por eso de las frustraciones o las preocupaciones que puedes tener en tu área laboral, no hay entendimiento. Así que para ustedes, si son del signo de escorpio y hoy las cosas están medio, tú sabes, atravesadas, no vayan a tomar decisiones precipitadas o no vayan a enfrentarse incluso a jefe porque tienen todas las de perder ya que hay una energía de finales, hay una energía de ruptura y hay unas energías donde luego más adelante puede venir algún tipo de arrepentimiento. Estos próximos 21 días y sobre todo estos próximos 3 que son los más importantes, si eres del signo de escorpio, puedes poner inciensos de sándalos, difusores de sándalos o puedes ponerte y hacerte bañitos de aceite de sándalo para limpiar, para tranquilizarte, para mantenerte en tu eje y ver las cosas profesionales y de dinero con claridad. Si eres del signo de Pisces, me dicen en estos momentos que hay algo de suerte o hay algo de florecimiento bastante importante que tiene que ver básicamente con el mundo profesional. Amistades que tienes como muchos años conociendo o personas de muchísima confianza que a lo mejor no sean de la familia como tal, pero que están allegados o a los cuales estás tratando como de buscar algún tipo de emprendimiento, de un nuevo proyecto, de un ofrecimiento, en una conversación casual, se puede poner de acuerdo para hacer una pequeñita inversión. Bueno, resulta que esa pequeñita inversión te va a dar una alegría increíble. Es algo así como vamos a hacer repostería, vamos a vender algo pequeño, vamos a ponernos de acuerdo porque ambos sabemos de esta función o sabemos de este proyecto. Si haces ese match con alguien, comienza de más a menos. Si eres del signo de Pisces, porque sale buenísimo, pero más que la parte de dinero, aunque hay ganancia, te vas a sentir tan feliz que hasta con el tiempo puedes pensar desde este momento y ir como aprendiendo un poco más con ese amigo o ese compañero para dedicarse finalmente y a largo plazo a esto. Así que un hobby se puede convertir en un oficio que da dividendos. Cuando eso comience a suceder, puedes utilizar durante 21 días esencias de sándalo, incienso de sándalo, difusores con aromas de sándalo para que concretes el negocio y verás que los resultados van a ser maravillosos para ti si eres del signo de Pisces.